He inventado tu nombre, me drogé sin placetas y he dormido en los ocho, aunque tú no lo entiendas yo me escribo el granito y me ha quedado sobre por no dejar tus huellas, aunque yo no lo sepa me acostaba a tu espalda, en mi cama si hay queja fría cuando te marchas, he inventado mi puerta y al llegar la mañana no me di cuenta porque nunca estabas y al llegar la mañana no me di cuenta y al llegar la mañana no me di cuenta y al llegar la mañana no me di cuenta y al llegar la mañana no me di cuenta y al llegar la mañana no me di cuenta y al llegar la mañana no me di cuenta y al llegar la mañana no me di cuenta y al llegar la mañana no me di cuenta ¡Gracias!